Él es fiel, amén 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 Escuché que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas de aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti ¡Sí, Señor! ¡Dale ese grito más fuerte! Porque Él es un Dios fiel A ver si se acuerdan Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irme No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te perdona Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo ha sufrido y Él se ha tratado Llevé todas sus vidas sobre mi costado Para darte la vida tan bien como el regalo Me surgen reglas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me piensas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se llama tu mente Y dices que me abrazas A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme conmigo Te pasas todo el día poblando cosas malas Si la peleas no las formas no la jamás Has perdido la santidad que me brilla Sabes más de lo que has querido Que anhelo a susarte, que muestres mi gloria Y en la traducción que rebose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando el charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Todavía se han trabajo sin ti Todavía se hanará con ti Está en el ritmo de la bye Todavía se han shout blackjude Todavía se hagan con ti No, 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 no Dale fuerte ese aplauso Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, de la espera Para ver esa promesa Así ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados De seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándote que todavía soy mirada Y ver Que falló Solo un poco Para verte llegar No puedo Y pensar que tu tiempo Perfecto es Mi alma desespera No tenía fe Dígalo Más ahora entiendo Lo necesario El trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando 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 en el destino Que creaste En mananciales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy alente De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay más dudas Se vuelve mejor Tengo paz Tengo paz Aquí estás Porque eres fiel No hay nadie como tu Señor No hay nadie como tu Señor Tú eres fiel Tú eres fiel Sí Señor Exaltamos tu fidelidad en esta noche Y descansamos en ti oh Dios No Si en dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final Qué más habrá Sí, lo sé A veces hay que ser golpeando Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez ¿Por qué? No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no te dejará Permanecer allá Más tiempo del que tú No puedas soportar Más tiempo del que tú No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Pero a veces servirá Para despertar El dolor que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferras al lunar Y a la meta Y a la meta con firme Es avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeando Para poder crecer Y alcanzar un poco más Y alcanzar un poco más De madurez ¿Por qué? No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Manejar lo que vendrá Y niña o niña Olor en esos tiempos Puede ser tan duro y tan duro Pero Dios no nos dejará Pero puede ser allá Más tiempo del que tú Más tiempo del amor Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No mereces ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor 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 Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí Cúbreme, abrázame, escóndeme Bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame, escóndeme Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta él Tu razón y de tu amor Tu amor, tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame, escóndeme 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 En la tempestad, en medio de la oscuridad Tú eres fiel Hoy es mi oración Más la respuesta es tuya Dios Tú eres fiel Llanto en la noche vendrá Más gozo en la mañana Más gozo en la noche vendrá 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 Y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambiarás Tenemos nuestra confianza en ti, Señor Flechas lanzarán, más me amparo en tu verdad Tú eres fiel, Señor Calmas mi corazón y confiado estaré, Señor Sé que tú eres fiel Eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Díselo Eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambiarás No, tú resplandeces, tú resplandeces con tu luz incomparable Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios, nunca me abandonarás Tú resplandeces, tú resplandeces con tu luz incomparable Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios, nunca me abandonarás Puedo contar contigo Puedo contar contigo Alza tus manos al cielo y dízalo con fuerza Puedo contar contigo Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambiarás Nunca, 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 nunca Eres fiel y tú nunca cambias 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 Aleluya, hacelo fuerte Si tú eres libre Yo quiero que tú digas Yo soy libre Yo soy libre porque la Biblia dice Que si dijo Dios os libertare Seréis que verdaderamente libres Yo quiero que se ponga en pie Todo el que sea libre en este lugar Ahora sonrío al caminar Pero dependo de bajar Es lo que ven en mi joyas Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad ¿Cuándo dices? Antes yo no llegué a fin Me diste solamente Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes hizo fue Hoy se hizo caridad Desde que mi corazón leí Una alma en libertad Que puede desprender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo desagradas Que pudo encontrar una maldita Eso Eso Me la doy gritarlo con sinceridad Solo me la cruz o el monte Que pudiera Eso hará la vida Por el continuar Y el significado Amor Gracias Señor Ahora me lamento el tiempo que Antes perdí por no haber Había un cuerpo en mi corazón Cuando esa dulce voz oí No siento más cerca de mí Que hoy te haré feliz Que hoy te haré feliz Antes de que no llegué a fin La tristeza caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Otra vez que se fue No se hizo caridad Desde que en tu corazón leí Como dice Una alma en libertad Puede desprender sus alas y volar Que viva como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo desagradas Que pudo encontrar una libertad Que a ver a mi gritarlo con sinceridad Solo me la cruz o el monte Puedo bailar Que se va a dar la vida Por el continuar Y el significado Amor Aleluya Una alma en libertad Que puede desprender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una libertad Y en el corazón sintiendo desagradable Que a ver a mi gritarlo con sinceridad Que solo en la oscuridad Que solo en la oscuridad Solo en la vida Por el continuar Que siniestro Que siniestro Que siniestro Como le amas Aplaudir con más acciones Y en el corazón Que siniestro 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 Y en el corazón Apláudele con más fuerzas Estás agradecido a Dios en esta noche ¿Cuántas son libres? Quiero ver tus manos así Cantamos Yo como tú Por el camino de la vida he transitado Un equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en paz Pero ya me liberé Vencí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Deja la preocupación, libérate Canta, canta, sin ninguna pena, entrégate Levanta la mano al cielo y gozate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar ¡No las oigo! ¿Cuántas son latinas de corazón? Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me danse Hasta que desperté Pero ya me liberé Vencí mis dudas, mi carga entregué ¡Vamos! Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Alégrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta Canta, sin ninguna pena Entrégate Así que Levanta la mano al cielo y gozate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza con grito Vamos a celebrar Sí Anda la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza con grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate 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 Servimos a un Dios de gozo Sí señor Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo El gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza con grito Vamos a celebrar Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Vente vaca y alégrate Aleluya Gracias señor Gracias señor Cada día con el sol Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza displombrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza displombrar Que lo mejor vendrá Repita conmigo lo mejor para mi vida Lo mejor vendrá 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 Y todos sus enemos para cruzar los valles y montañas escalar. La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Dale ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Hace ya tanto tiempo que te escuché. Una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Nadie me dijo en la espera, en la espera, para ver esa promesa. Así ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándote que no habías olvidado. Mi fe me cayó solo un poco para verte llegar. No puedo dar, no puedo dar. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe. Dígalo. Más ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo. Caminando en el destino que creaste. En mananciales de bendiciones. Así es. Disfrutando las promesas que me diste hoy. Tengo fuerzas. Voy adelante. De tu mano no hay tormenta que me espalde. Ya no hay más dudas. Ya no hay más dudas. Se vuelve, amor. Tengo paz. Aquí estás. Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir. Deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo. Es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir. No me dejes ir. Deja que sienta de tu razón y de tu amor. Tu amor, tu amor, tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor. Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor. Es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo. Es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir. Deja que sienta de tu razón. Él es fiel, amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así. Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción. Buscando respuestas sin contestación. Y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será. Y nunca me has dejado. Y nunca me has dejado. Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti ¿Por qué se crece un Dios fiel? Sí, Señor Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y tú nunca me has dejado ¡Sí, Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque una vida no me da Una vida no me da, Señor Yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo Pero yo sé que Él me dio más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más Jesús me ha dado mucho vida, Él me ha dado tanto Que yo no encuentro cómo pagar su amor, su misericordia Y todo lo que Él hace a diario Lo único que quiero hacer es darte mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser Mi voz, mi canto, todo, 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 todo te lo doy Todo solo a ti, Señor Eres digno de todo, digno de mi vida, Señor Aleluya 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 Alguien puede gritar Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Eres digno de alabanza, Señor Es que no hay nadie, nadie, nadie que se compare a su poder Es que no hay nadie que se compare a su grandeza Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra No hay nadie, 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 nadie como Él Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya Aleluya Cierra tus ojos conmigo Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza La gloria de ti Descansa mi confianza Sobre ti Sobre ti Sí, Señor Dale ese grito más fuerte Porque él es un Dios fiel No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeando Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez De madurez ¿Por qué? No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos cientos Puede ser tan cruel Pero Dios no te dejará Permanecer allá Más tiempo del que tú No puedas soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el dolor Para despertar el dolor Que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferras a un lugar Y a la meta con firmeza avanzar Si, lo sé A veces hay que ser golpeando Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez ¿Por qué? No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Manejar lo que vendrá Y vivir a un bien Olor en esos tiempos Puede ser tan duro y tan duro Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que tú No lo damos Mi pueblo Escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto Si tienes que irte No quiero digas nada Simplemente escucha Perdona si en un momento Te interrumpa Hacen dos mil años Fui crucificado Mi cuerpo escupido Y ensangrentado Lleve todas tus culpas Sobre mi costado Para darte la vida eterna Como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me envidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía Ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte En tus razonamientos Has cambiado mi gloria Por tus sentimientos A veces por las noches Vengo y te despierto Pero ya no te importa Hablarme un momento Te pasas todo el tiempo Hablando cosas vanas Si la televisión Las modas O la fama Has perdido la santidad Que en ti brillaba Sabes más de novelas Que de mi palabra Me anhelo susarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu copa Que cambies el mundo Cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas En mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu descanso En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían Bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón Borrando la tristeza Mas hoy dices Que ya tienes Hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Regresa a mí A mí Regresa a mí 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 A mí Regresa a mí 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 Tú eres fiel Llanto en la noche vendrá Más gozo en la mañana habrá Eres fiel y tú nunca cambias 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 Eres fiel y tú nunca cambiarás Tenemos nuestra confianza en ti, Señor Flechas lanzarán Más me amparo en tu verdad Tú eres fiel, Señor Calmas mi corazón Y confiado estaré, Señor Sé que tú eres fiel Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Díselo Díselo Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás No Tú respaldes Tú respaldes Tú respaldes Con tu luz Y nos encontrarás Y me amparo en tu verdad Tú eres fiel, Dios Tú eres fiel, Dios Tú eres fiel, Dios Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias ¡Nunca, nunca, nunca! Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias De eso puedes estar seguro Eres fiel y tu nunca cambias Eres fiel y tu nunca cambias Eres fiel y tu nunca cambiarás Eres fiel y tu nunca cambias Eres fiel, eres fiel y tú nunca cambias Aleluya, hazlo fuerte Aleluya, denle un aplauso más fuerte al Espíritu de Dios en este lugar Hay alguien aquí que se sienta tan agradecido de Dios Y estoy tan agradecida de lo que a diario Él hace por mí No lo que hizo hace 10 o 5 años atrás Sino que día a día Él nos sorprende con su amor, su misericordia, su bondad Y todo lo que Él nos da simplemente por el ánimo y las fuerzas que tienes hoy Y de estar en este lugar de pie es solo por la gracia y la mano de Dios sobre tu vida Y es por eso que yo estoy tan agradecida de tener a Dios en mi vida Porque yo sé que sin Él no podría hacer nada Y yo quiero cantar esta hermosísima canción Y yo quiero que usted me ayude a cantarla Si está tan agradecido de Dios como yo Una vida no me da ¿Quieres escuchar tus voces? Me faltan palabras ¿Cómo va? Faltan instrumentos Me faltan acordes Se acabó el diccionario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento Porque una vida no me da Dígalo Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad ¿Quién puede gritar a mí? Oh no, todo está dicho Falta mucho más Y no todos lo saben Por eso iré a las naciones Haré mil grabaciones Dígalo conmigo Inventaré una rosa Aleluya Que salga de mi alma Así como he mostrado Oh Jesús Y dándote gracias Porque una vida no me da Dígalo Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad Todos arriba Así Tus palmas arriba Fuertes para el rey Una vida no me da Una vida no me da Quiero escucharte decirlo una vez más Si él ha sido bueno contigo No, no, no No me da Una vida no me da No, no, no No, no, no No, no, no me da el Señor, yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo, pero yo sé que Él me dio más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, Jesús me ha dado mucho vida, Él me ha dado tanto, que yo no encuentro como pagar su amor, su misericordia y todo lo que Él hace a diario, lo único que quiero hacer es darte mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi voz, mi canto, todo, 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 todo te lo doy, todo solo a Señor Eres digno de todo, digno de mi vida Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Alguien puede gritar Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Eres digno de alabanza, Señor Es que no hay nadie, nadie, nadie que se compare a su poder Es que no hay nadie que se compare a su grandeza Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra No hay nadie, 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 nadie como Él Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya Aleluya Cierra tus ojos conmigo Asimismo Belén Alguien Survejame Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.